Pues sí, la verdad que el partido empezó cuesta arriba, minuto, no sé si eran 20 segundos, metieron un golazo y la verdad que el partido se te pone cuesta arriba, pero al final pudimos estar vivos en el partido, empatar, incluso también nos pusimos perdiendo otra vez en el marcador, pero empatamos y bueno, al final buen punto fuera de casa, ¿no? La verdad que eso es lo último que podemos hacer, ¿no? A pesar de que vayamos por detrás en el marcador, tenemos que seguir luchando hasta el final, hasta que el árbitro pite y nada, cada partido lucharlo como si fuese el último y a darlo todo, ¿no? Sí, al final nuestro estilo es nuestro estilo, ¿no? Al final, a pesar de que el equipo rival nos plantea un partido rocoso o duro, nosotros intentamos implantar nuestro juego, ¿no? Así que tenemos que seguir así hasta final de temporada. A pesar de que llevan una temporada bastante mala y están abajo, van a venir a hacer un partido bueno e intentarán conseguir los tres puntos. Además vienen de una victoria contra el Logroñez, que es un rival muy potente y estarán con confianza y con ganas de ganar. Sí, la verdad que cuando jugamos en casa los equipos, pues vienen y se meten atrás, ¿no? Y nosotros pues tenemos que tener mucha paciencia. Yo creo que sea un partido pues del estilo y tenemos que tener paciencia, mover mucho el balón, implantar nuestro estilo, intentar meter algún gol.